¿Para qué va destinado todo lo recolectado? Tenemos que pagar tantas cosas y tenemos que hacer obras, esto es para ir achicando la deuda sobre todo, mientras tanto ya estamos gestionando, como ya tenemos la personería en orden en la resolución de infecciones jurídicas, vamos a pedir subsidios que nos pedían tener ese dictamen y los subsidios son para presentar para obras, porque son para obras en particular, pintar, reparar el techo, pero bueno, la obra esta que es una idea de Alicia, la verdad que ha sido un éxito y la queremos representar. Si bien estamos organizando dos o tres eventos por mes para achicar la deuda, la solución de fondo para los problemas y para que la biblioteca sea sustentable es tener socios. Y acercándose a la biblioteca, llenan la ficha, sale 100 pesos por mes, se puede pagar con débito automático de tarjeta naranja y con esa cuota de 100 pesos se pueden retirar dos, tres, cuatro libros por mes, depende de la velocidad de lectura de cada uno. O sea, lo retiran, lo devuelven, de a dos se pueden llevar y nos dan una mano, porque necesitamos por lo menos llegar a tener 400, 500 socios para de esa forma poder afrontar los gastos, comprar libros, mantener en buen estado el edificio. Les avisamos, les anticipamos, aprovechamos esta nota para que, como siguen las actividades, ahora a fin de mes, el domingo 28, en el CUCU vamos a reiterar una feria de libros usados, repetidos. Eso hay que aclarar porque nunca nos desprendemos del patrimonio de la biblioteca. La biblioteca recibe continuamente libros donados y muchos son repetidos, están en colecciones, viste, de los que salen en los diarios y teníamos dos, tres veces o cuatro, cinco iguales, bueno, entonces eso se vende y también se sirve para ir achicando la deuda. Y para el mes de agosto vamos a seguir con la función del Día del Niño, de títeres, que no sabemos si es el primero, el segundo o el tercer domingo, lo vamos a decidir. Y vamos a hacer un bono de contribución, vamos a participar, si es posible, con un stand en la Feria del Libro en el Puente. Y para septiembre la idea es hacer una cena por el aniversario de los 70 años que fue en enero, medio tarde, pero bueno, recién ahora estamos organizándonos. Y una revista también para recaudar y para reseñar lo que fueron estos 70 años de existencia de la biblioteca. ¿En qué horario está abierta la biblioteca? De 14.30 a 19.30, sí, 19.30 el problema, queríamos abrir a la mañana, solicitamos una beca del programa por mí de la provincia, nos inscribimos, pero no surgió, no salimos beneficiados por el sorteo, estamos gestionando a ver si de otra forma podemos conseguir, porque otro sueldo no podemos pagar, a ver que de alguna otra forma, alguna otra beca para poder abrir a la mañana. ¿Cómo surgió? Justamente, como uno de los aspectos importantes que la biblioteca tiene, que es también el aspecto cultural. Y nos parece que justamente es una manera de acercar la cultura a las familias y sobre todo, digamos, para aquellas familias con varios niños, a los cuales les cuesta movilizarse hasta Córdoba. Nos parece que también la biblioteca tiene que dar un servicio, aparte del que da, con el tema préstamos, o consulta en sala, también es difundir cultura. Y bueno, entonces pensamos en el tema de los niños y conocíamos de antemano las cualidades ya actorales de Beto Melendi, como dijo Sergio, y bueno, y se combinó todo para esta jornada que es exitosa. Muchas familias presentes, muchos niños, ¿no? Muchas familias y sobre todo eso está interesante porque viene la familia, que bueno, siempre todo lo que sea fomentar una salida en familia, bienvenido sea. Así que muy contentos.